correcto bueno como usted decía algo que me permite hacer una pregunta decía usted de que acá pues lo pusieron hace algo así como en disciplina porque no quiso reconciliarse a criterio quizás del hermano que algo quizás le comunicaron algo dijeron más sin embargo ustedes sentía en paz con usted mismo pero si fue puesto en disciplina entonces y dice usted acá en la iglesia católica un hermano me dice aquí son prostitutas aquí son ladrones o son tramposos usureros y todo y son católicos entonces me hace dar hacerle una pregunta usted está buscando un espacio para su comodidad espiritual o sea no se quiere esforzar para entrar por el camino por la puerta estrecha claro hermano eso es lo que eso es lo que yo voy buscando cuando nosotros cuando alguien hermano anda en el mundo la tentación anda lejos algunos dicen que lo que lo anda revalcando el diablo pero al final andar lejos cuando el cristiano se hace y acerca más al señor entonces viene la tabla y hay que entender que cuando le vienen pruebas a uno cuando te vienen personas de que lo critican a uno sepa que no es la persona de que lo están criticando ni que le está hablando y no que es una tentación que se la metió a él para que uno lo siente como ya está cerca del señor yo he comprendido yo yo sé que en el camino del señor no es fácil hay que amarrarse los pantalones y cerrarse los oídos porque la gente lo va a criticar pero eso dejémoslo entonces siga yo te sigo adelante y yo sé que los que me están mirando los hermanos evangélicos algunos no se van a sentir bien pero los demás se van a sentir bien pero sí como la salvación individual y usted está buscando su salvación de acuerdo al conocimiento que tiene de acuerdo a esa inteligencia que dios le ha dado entonces así está buscando porque no creo que quiera perder su alma porque si está en el propósito de que el señor le le otorgue la salvación todos tenemos esa necesidad y si está en ese propósito en ese verdadero propósito y dice usted he cambiado a la ubicación correcta para salvar mi alma o para que el señor tenga piedad de mí entonces yo entiendo de que lo está haciendo en base a ese conocimiento a esa inteligencia que dios mismo le da le provee porque dicen que no tiene el que no tiene conocimiento o sabiduría pídalo a dios entonces todo es dado por dios entonces eso entiendo yo estuve yo estuve hermano 5 a 5 años porque tres años estuve en el león en la quiza evangélica y 5 años estuve afuera en esos 5 años yo no me encontré en ninguna siempre orando el señor siempre estudiando la biblia y siempre o sea no se ha apartado no no se ha apartado siempre escuchando a la gente que iba por la calle los hermanos arrepentíte que no te vas para el infierno siempre con los 5 años escuchando la gente entonces pero yo por eso no dejé de leer la biblia y la biblia es la que me ha llevado a entender a buscar la verdad porque dice dice escudriñar las escrituras porque a nosotros creo que nos parece la vida eterna parece que ya tenéis la vida eterna en juan 5 39 esa es la es el mandamiento esa es la exhortación porque directamente esa es la palabra de dios otra cosa que tienen los hermanos evangélicos que ellos solo le hacen favor a los de ellos a los que están adentro ellos no le dicen dios le bendiga al que ande bien pero si no está congregado no le dicen le hacen un favor a aquel que está con ella que está dentro van a hacer una oración a las ovejas de ellos a los que están perdidos no es falsa batrina o no porque jesús anduvo por los pecadores no por los justos ajá después de eso cuando ellos solo van a orar por las mismas ovejas que están convertidas no van a buscar a la que estaba perdida como se dejaron las 99 y se van a buscar las perdidas no van a buscar a la perdida van a buscar a las mismas y van a orar a los mismos que ya están ellos dicen santificados y jesús dijo amen a sus enemigos amen a todos los que los odian porque si ustedes solo aman a los que aman entonces qué mérito tiene si hasta los paganos hacen lo mismo entonces si nosotros los ponemos a pensar este solo los fariseos se aportaban y los fariseos que recibieron siete maldiciones que les tiró jesús entonces todo eso a mí me lleva que la perfección no está en los milagros en la fuerza sino que el poder y la salvación están congregados en la en la iglesia que cristo debe recomendar en pedro y es la que tiene la llave de los reinos de los cielos y nadie más muy bien esto ya sé que hermano que los que me miran pues los que van a mirar por las redes pues yo sé que no no son todos algunos 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 los que tienen celos de en este caso de la de la casa de reunión o sea porque ahora el templo es el cuerpo en el cuerpo ahora el templo no sé si usted todavía ya no comparte eso pero pero si hoy por hoy el templo y morada el espíritu santo es su cuerpo por eso es de que tiene que tratar de o la persona que se acerca a dios y quiere que dios se acerque a uno entonces tiene que tratar de ir en ese lineamiento que la misma biblia le dicta para poder ser a fin a que pueda habitarlo este cuerpo el espíritu santo sí porque la porque san pablo dijo que que el cuerpo dice no sabéis vosotros que nuestro cuerpo es morada es templo y morada el espíritu santo bueno de eso lo estamos hablando entonces entonces por eso hoy por hoy ese es el templo el señor dejó de habitar los templos desde aquellos tiempos cuando el pueblo se reveló y entonces ahora él trata directamente con usted así es por eso es de que ahora la salvación ya no pasa por por un juez como antes sino de que ahora pasa directamente por por usted y el dios todo es individual y si nosotros vamos al nuevo testamento en el antiguo testamento la gente vivía en un tiempo de esclavitud y en un tiempo de ley que tenía que cumplir la ley sino sufría o lo mataban es que la ley la ley era la que era dada por dios el ojo por ojo el diente por dientes y ese era aquí se aplicaba el castigo es el castigo esa fue la primera ley para el pueblo ya cuando jesús dice que eso lo abolió en su muerte y en el nuevo testamento de los mandamientos que él hizo propio fue en la resurrección porque en aquel tiempo la mataban a pera la mujer al hombre que trabaja el día sábado ajá cuando él vino él no vino a decir que el que no guardaba el sábado no salvaba del que no es que no guardaba los diez mandamientos no salvaba él vino a decir en juan 13 34 un mandamiento os dejo hermanos que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes así y el y juan 20 21 dice porque como el padre me envió a mí así los envío yo a ustedes luego dije que sopló y les dijo reciban el espíritu santo a los que ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados y a aquellos que les retengan sus pecados y las que darán sin perdonar entonces esas enseñanzas que les dio a los apóstoles esa es la doctrina que viene ese es el ese es el este como le quiero hacer la tradición de los apóstoles porque tradición viene traduciendo desde cristo una tradición viene viene de una generación generación de generación generaciones la misma la tradición entonces por por todo eso yo me siento alegre y que estoy yo pues en la iglesia que siempre estaba viendo yo anteriormente que es la iglesia que tal vez uno la deja porque tal vez no saben que es la iglesia de jesucristo entonces bueno pues la verdad que en esto de la salvación hermano cuando le digo hermano siempre es una palabra que somos hermanos porque somos de un mismo creador entonces el asunto es de que la salvación se busca como le digo de acuerdo a esa capacidad de pensar de analizar el plan de salvación no es porque se lo cuenten a uno sino porque así como sé y qué bueno verdad que usted analiza y lee y sabe que hermano tanto los que están en la iglesia y yo también nadie se quiere perder ahora sabe que le voy a decir que las que si la vida o si lo dice que dice que se van a perder lo que se llama apostasía y la apostasía es la apostasía es aquel que está en contra de la doctrina de jesucristo si esa es la apostasía que no lleva la doctrina de cristo esa es la apostasía y dice la biblia en segunda de pedro uno en adelante ya como por el 5 paré por ahí dice que sin tardar se perderá el amor al dinero entonces todo yo no me quiero perder más entonces cuando dice que la apostasía también que habla en segunda de tesalonicenses 2 1 en adelante donde dice que vendrán con gran poder y con con gran fuerza con haciendo con milagros engañosos y cuando yo oigo a los que están predicando que allí donde ellos si hay poder ya no hay poder también en la mente a mí todos que si vienen con un gran poder y si si son apóstoles y son profetas y son maestros y si vienen predicando en el nombre de cristo el único problema que es que la vida dice que son falsas bueno vamos a dejar un poquito de este tema para más adelante porque quizás vamos a seguir platicando yo quizás pudiera preguntarle ya que está ahora en esta nueva en esta nueva faceta de su fe preguntarle qué opinión tiene pero quizás será para otra sólo como anticipándole un poco como para que vaya preparándose cuál es su opinión y su sentir referente de los colonizadores que llegaron a estas tierras vírgenes y qué llegaron de la mano de sacerdotes con la cruz con la biblia a matar acá al pueblo al pueblo indígena a nuestros antepasados porque como nosotros vamos de esta tierra entonces tomamos como nuestros antepasados a esos a esos hombres y mujeres que defendieron valientemente y que murieron bajo esa y que saquearon pero usted cómo entiende cuando dice que eso lo vamos a dejar para otra oportunidad sí porque recuerde que esas conquistas fueron de la mano de la iglesia católica este cual la conquista la invasión acá y el saqueo a estos países honduras principalmente centroamérica es la muerte de la empira y todo eso eso lo hace el que es cizaña el trigo no lo haces dios bendiga honduras dios nos bendiga todos ya todas en todas partes